Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión de Mogán. Seguimos conociendo al profesorado de las escuelas artísticas de Mogán y en el día de hoy tenemos la visita de Carlos Pérez Peñalver. Él lleva la parte de profesorado de percusión, también de lenguaje musical y además lleva un combo formado dentro de las escuelas artísticas. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien. Carlos, tú llevas un par de años buenos, ¿verdad?, en las escuelas artísticas. Un par de ellos, sí. Llevo desde el 2007. Es que recuerdo que llevas un montón de años. Carlos, comenzamos con el principio. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música y por qué? A ver, yo empecé la música, empecé a estudiar música allá en conservatorio a los 10 años. A los 10 años comencé allá la carrera a estudiar percusión y ya me he mantenido toda la vida estudiando y trabajando en la música. Y, mira, no sé, en mi casa tampoco nunca hubo nadie, no hubo músico, no había tradición musical. A mí, en realidad, me gustaban las artes plásticas. Yo quería ser pintor. Y fui al conservatorio buscando la manera de entrar y me dijeron que no, que no tenía plaza, que si quería probar en música, pues probé y me gustó y ya estaba bien. Pero, o sea, 10 años es muy pequeño. O sea, ¿cuándo te diste cuenta con 9 años o con 10 años mismo de música? Yo no quería la música. O sea, eran las artes plásticas. Exacto. Pero esa inquietud, de repente, te vino. O sea, fue, te doy la oportunidad de música, me voy a la música. Sí, porque ya que fui a la... A ver, yo soy cubano y soy de un pueblo de campo. Y ya que fui a la ciudad buscando la manera de intentar estudiar artes plásticas y ya que estaba, pues, mira, la plástica no hay, lo que hay es música. Pues, lo intenté. Me gustó. Me gustó el ambiente, me gustó y... Y comenzaste. ¿De qué pueblo eres? Yo soy de la provincia de Pinal del Río, de un pueblo que se llama Cabezas. Vale. ¿Y a qué ciudad te fuiste? Me fui a la capital de este... ¿A La Habana? No, me fui a la capital de mi provincia. Vale. Ahí estudié, hice todo el nivel elemental de música y ya después sí fui a La Habana a estudiar el resto de la carrera. Cuba es una tierra de puro arte en ese sentido. Y en cuanto a música, bueno, música, circo, danza, siempre en esas disciplinas como que es puntera. Tienen buenas escuelas de música ahí, ¿verdad? Sí, hay muy buenas escuelas, hay muy buenas instalaciones. Hombre, ahora hay una situación un poco tal, pero la verdad es que sí. Siempre ha habido muy buenas escuelas y muy buenas escuelas de música puntera. Cuando comenzaste en la música, ¿cómo decidiste la rama que te gustaba más o fuiste probando? ¿Cómo fue ese tema? Fue un poco lo mismo, ¿no? Yo fui, me hicieron unas pruebas de actitudes primero, tal. No sé, tienes oído para la música, tienes ritmo, tal. Y me vieron a lo mejor con un poco de ritmo y me dijeron, ¿quieres probar la percusión? Y yo les dije, no sé qué es la percusión. No, los tambores, tal. Y dije, bueno, sí, eso mismo, venga, vamos a probarlo. Pues hice las pruebas de acceso en percusión y así fue. No lo elegí yo, pero fue un poco esto. Me dirigieron. Y ya empezaste ahí y te quedaste en esa disciplina, ¿no? Sí. ¿No has probado otras después con los años o...? No, a ver, siempre cuando estás en conservatorio, el piano, por ejemplo, es obligatorio, siempre como instrumento complementario. Y el piano, el que toqué durante toda la carrera, no tuve que estudiarlo tan bien, un poco. No a nivel profesor de piano, pero bueno, tienes que controlarlo. Y ya, y después, lo típico, me gusta tocar la guitarra de vez en cuando, un poco el bajo, tal, pero ya son cosas... Estudia a nivel no hobby, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando en el conservatorio? Pues fueron 12 años. ¡Guau! 12 años. O sea, acabaste con 22, ¿no? Sí, por ahí. Cuando acabaste el conservatorio, ¿cuál fue el siguiente paso? El conservatorio terminé, hice la mili, porque es obligatoria en Cuba. Vale. Y ya de ahí me empecé a trabajar dando clases en un conservatorio en La Habana, que solo se daba clases a profesionales que venían desde Europa, de América también. Iban a un poco como especializarse más en el tema de la música cubana y tal, música latina. Y ahí estuve trabajando. Y ya empecé a trabajar tocando en orquestas, cabarets, por las noches, tal. ¿Cómo es el mundo de la música y en cuanto a trabajo...? Ocube mucho trabajo de música. Hay mucho trabajo. Sobre todo tocando en orquestas, hay muchas orquestas. En la vida nocturna siempre hay orquestas en todos los locales, vas caminando por La Habana, por La Habana Vieja, ¿no? Y te encuentras 10 grupos tocando en la misma calle. Sí, sí. Se cobra mal, se cobra muy poco, pero bueno, pero hay trabajo, se puede vivir más o menos. ¿Y es una profesión respetada, por así decirlo? En Cuba sí. En Cuba los músicos son como, guau, estudiaste. Y si estudiaste en el conservatorio eres como, guau, que, ¿sabes? Tienes un estatus, por así decirlo. ¿Cuándo te viniste a España? En España vine... Yo salí de Cuba en el 2001. Vale. En el 2001 vine a una gira en Europa y estuve en Italia unos meses y después vine a España. Vale. ¿Y aquí cómo comenzaste a trabajar? ¿Qué fue lo primero, en agrupaciones o en...? Aquí estuve, en España estuve, empecé a colaborar con una escuela que se llama, más se me olvidó, la creativa. Vale. La creativa, que tenía una big band, entonces yo empecé a ir allí a tocar con ellos, a hacer conciertos y tal. En Madrid estuve poco tiempo y ya después vine a las islas. Estuve en Tenerife un tiempo y hasta que me llegó el contacto de que estábamos necesitando un profesor de percusión aquí, mandé el currículum y tal. O sea, viniste a Mogán directamente motivado por las escuelas artísticas, ¿verdad? Sí, sí. Anteriormente estabas en Tenerife entonces. Y en ese periodo antes de venir a Mogán, ¿qué proyectos hiciste aquí en España y en Italia? Estuve, en Italia fui, básicamente fui de gira, por la gira, estuvimos haciendo conciertos en Europa y ya me quedé ahí. Dije, no regreso a Cuba, me quedo aquí. Y me iba mal, me iba mal y dije, bueno, por lengua, por todo, lo mejor es ir a España. Y eso en España estuve en Madrid, empecé, como te expliqué, con la escuela esta de la creativa y después ahí tuve la oportunidad que tenía un amigo que estudió conmigo desde Cuba, desde niño, que el chico le estaba trabajando con Alejandro Sanz, que de hecho fue productor de Alejandro Sanz, de dos discos de él. Y ya como él tenía un nombre en Madrid, pues él me contactaba mucho para hacer grabaciones a Lucrecia, a estos chicos, los hermanos, estos que cantan, ¿cómo se llama? ¿Atesona? No, no, españoles. ¿Adi Lucas? No, hermanos. Sí, estos dos hermanos, en fin, no lo acuerdo. Pero bueno, que hice, tuve con él haciendo unas cuantas grabaciones y eso para el disco de ellos. O sea, ¿trabajaste con ellos directamente o...? No. ¿O no llegaste a coincidir? No, fue en estudio, en estudio. Fue en estudio. Fue en estudio. Y luego después ya te fue cuando te viniste a... ¿Y en Tenerife qué realizaste? En Tenerife, pues no estuve haciendo mucho de música. Vale. Pues toqué algunas veces, así con algún proyecto, cosas muy sencillitas, muy esporádicas. Entonces, Mogán empezaste en el 2007, me dijiste. Cuando te contactaron, bueno, ¿antes había percusión antes de tu venir o...? Sí, sí. ¿Hubo percusión? Sí. Cuando te contactaron, pues, ¿cómo fue esa primera idea de venirte aquí a Nueva Vida, a Mogán? A ver, yo estaba... no estaba haciendo casi nada de música y yo necesitaba trabajar en la música. También tenía experiencia de... ya, bueno, de dando clases de Cuba. También estuve un tiempo, cuando estaba en Tenerife, iba a La Gomera, a una asociación en Playa Santiago, iba a dar clases ahí, que tenía una banda, y estuve yendo allí también a dar clases. Y cuando me llegó esta propuesta de aquí, no me lo pensé, la verdad. Trabajar dando clases de música, que es mi vida, que es lo que estudié, pues, no me lo pensé. En cuanto vi el currículo, me dijeron, vente para entrevistarte, pues, sin pensarlo. Y cuando viniste y conociste a los primeros alumnos y eso, ¿cómo fue el feedback? Pues, la verdad que bien, súper bien, porque era una época que en Mogán, sobre todo en el pueblo, había muchos, muchos niños. Ahora, yo no sé si ahora... Sí, no, sí, es verdad que hace un par de años, yo lo noto sobre todo a nivel educativo, hacían muchísimos chiquillos en las clases. Sí. De todo en Mogán Pueblo. Sí. Y ahora hay muchísimos menos, eso se nota. Y tenían muchas ganas, muchas ganas de aprender y de educar y de hacer cosas y actividades. La verdad que me sorprendió un montón. ¿Tú tuviste a Rubén? A Rubén, sí. Porque el otro día lo nombramos, que él ahora está en Barcelona, ¿no? En el Liceo, sí. De la importancia de eso, bueno, con Jorge Granado lo hablamos también, el tema de que el 1 o 2% que sale de las escuelas artísticas se dedica profesionalmente. ¿Qué importancia, no? Que alumnos que hayan pasado por las escuelas artísticas de Mogán, como Rubén, ahora estén dedicándose a ello, por así decirlo. Sí, sí, claro, claro. Es verdad, es un 1%, son muy pocos, pero bueno, siempre te queda el aquel, ¿no? La alegría esa de Silvina, hay uno que lo ha conseguido. También está mi hija Gabriela, que está en las escuelas desde que tenía 7 añitos también. Y ella también fue una de las que fue al conservatorio, hizo su carrera de música aquí en conservatorio. ¿Cómo te sientes tú al ver eso, que desde pequeñito los tienes y que de repente ahora...? Eso es, o sea, cuando ves a un niño así, que de verdad le gusta, que estudia y que logra ir a un conservatorio, tan importante como el Liceo, por ejemplo, en este caso de Rubén, es un orgullo tremendo, es decir, bueno, por lo menos, y puse mi granito de arena yo para buscarle esas ganas. ¿Al principio cuántos alumnos tenía? Bueno, pues no recuerdo, pero... ¿Pero tenía bastantes o...? Sí, al principio había muchos alumnos. Yo creo que en aquella época de percusión solamente, de batería y de percusión serían 30 y tantos, 40 niños o así. ¿Y dabas en Argini y en Mogán? Sí. Vale. ¿Y actualmente cuántos tienes? Actualmente, de percusión y batería son 20 o así. Vale. Bueno, siguen siendo... Sí, lo que pasa es que después tengo las clases, dos horas de lenguaje musical también, más la hora del combo también. ¿Y el tema del combo, cómo funciona? ¿Cómo se gestiona ese tema? Esto, pues, muchas veces sale de los mismos alumnos que tienen la inquietud de tocar, de me gustaría tocar con mi amigo, montar una canción, tal. Pues entonces creamos estos grupitos así. En este caso estoy haciendo, desde el curso pasado, estaba intentando un grupo que fueran solo chicas. Vale. No, porque me gustaba la idea esta de ver las chicas. Pues tengo una alumna de batería que toca muy bien y estamos ahí. Yo les coordino, les hago los... busco las canciones, se las escribo, los acordes, tal y... ¿Y qué disciplinas están dentro de ese combo? ¿Batería? Esta batería, canto, guitarra y bajo, bajo eléctrico. ¿Y esas llevan desde este curso nada más, no? ¿O empezaron en el curso pasado? No, ya son... Estas alumnas llevan ya unos cuantos cursos. O sea, me refiero al combo. Ah, el combo este de chicas, empezamos el curso pasado. Vale, vale. ¿Y cómo lo llevan? Bien. Porque a veces, ¿no? Compaginar diferentes personalidades es un poco... Sí, no, pero bueno, la música es un lenguaje que todos nos entendemos con eso, entonces se los están pasando bien. Y bien. Está todo bien. ¿Para ti qué es la música ahora que estás diciendo sobre el lenguaje? La música es mi vida, ya te digo. Desde los 10 años empecé. Pues yo no sé vivir sin la música. La música es todo. ¿Y no te cansaste ya? Qué va, qué va. ¿Estás constantemente escuchándola también, no? Estoy escuchando música o estoy tocando música o estoy pensando en qué voy a hacer mañana en la música. Todo va relacionado con la música. Porque además, ¿compones también? Sí, bueno, ahí tengo mis pinitos, mis cositas. ¿Tú cositas? Bueno, desde 2007 estás en las escuelas artísticas. En todos estos años, más allá de las escuelas artísticas, también has tenido varios proyectos musicales fuera de las escuelas. Coméntanos un poquito sobre ellos. Sí, sí. Bueno, he tocado con bastante gente aquí en las islas. Empecé así, un poco más en serio, a hacer cosas con David León, que fue director de las escuelas, que tuvo un trío a timple, bajo y batería. Empecé a trabajar con él. Y a raíz de ahí, pues, después me llamó Pedro Manuel Alfonso, que también está aquí del municipio. Estuve con él girando en las islas con sus proyectos. Y Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, también colaboro con varios proyectos con ellos actualmente. Con Jorge Granado también me llama mucho para trabajar en sus proyectos con él. Sí. También has hecho muchos tributos, ¿no? ¿Has participado en algunos que otros tributos? Tributo ahora, sí. El de Celia, ¿puede ser? Participo en uno, bueno, hay uno de los varios que hay. Sí, porque... Sí, uno que ahora estamos haciendo Celia Cruz y Oscar de León, nosotros juntos. Hace poco lo hicimos aquí en Playa Moján también. Y estoy con ese tributo. Y bueno, y lo que surja. Además tienes una familia musical, ¿verdad? Sí. Todos los componentes prácticamente están ligados al mundo de la música. Sí, sí. Mi mujer, bueno, mi mujer que es cubana, la conocí en Cuba. Y la conocí en la música trabajando, ella canta, trabajábamos juntos. Y después mi hija Gabriela, que ya te comenté, que también hizo la carrera aquí en el conservatorio. Y después tengo la otra pequeñita, que va más por el baile, creo yo. Bueno, va ligado a ver qué sale. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero, ¿cómo se lleva eso? ¿Una familia musical? ¿Están todo el día cantando en casa? ¿Cómo es el tema? Claro, eso es lo mejor que hay porque nos entendemos perfectamente. No discutimos por qué haya música puesta. Al contrario. Bien. Y he tenido la suerte también de compartir el escenario con mi mujer y con mi hija Gabriela también, que eso también es algo muy bonito, ¿no? Bueno, Ailín, forma parte del tributo, ¿verdad? Sí, también. Vale. El tributo a Celia y... ¿Qué sientes al acompañar, por ejemplo, a tu mujer o a tu hija si has colaborado con ella en un escenario? Eso es muy bonito, es muy bonito. De hecho, hay un proyecto que surgió de mi mujer, que es Cubanarios, ¿no? Un grupo. Y logramos presentarlo aquí en Mogán, ¿no? Y verme en el escenario con mi familia trabajando en la música juntos es algo impresionante, ¿no? Es muy bonito. ¿Cómo se recibe aquí la música, por ejemplo, la música cubana o los ritmos cubanos? Aquí gusta, gusta. Lo que pasa es que no hay que pasarse, me refiero a los cubanos cuando tocamos, la mayoría. Tendemos a expresarnos demasiado, ¿no? Y a veces hacemos cosas que igual no se entienden mucho porque es una cosa más nuestra que se escucha o que se usa más en Cuba. Entonces, pero aquí mientras hagas música tradicional cubana, el son cubano, los boleros, cha-cha-cha, aquí... Sí, los clásicos, ¿no? Que se escuchan aquí son los que... Pero a ver, eso pasa en música cubana y en toda la disciplina. Exacto, exacto. Si vas y tocas música de verbena, la gente sale a bailar, si no, no salen a bailar directamente. Me parece curioso también, ¿tienes alumnos solo jóvenes o mayores? Tengo de todo un poco. Este curso, la verdad, que son más jóvenes. Pero bueno, sí he tenido mayores, jóvenes. Porque hablando con otros profesores, quizás otros instrumentos como la guitarra, el acordeón, quizás tira más para gente más adulta que jóvenes en ese sentido. Y creo que la percusión puede ser que tire más para los jóvenes, ¿no? Sí, sí. De hecho, hace unos cursos para acá tengo muchos, muchos jóvenes, muchos adolescentes. ¿Y qué es lo que suelen, qué repertorio suelen tocar en ese sentido? ¿De todo un poco? Sí, pero van más por el rock, el pop rock. A algunos les gusta un poquito el jazz, pero todos van por ahí. Sí, porque al final el rock es el que más... Claro, la batería suene mucho, que haga mucho ruido. ¿Tienes hueco todavía en tus cursos? Sí, sí, todavía quedan plazos. Pues aprovecho para que mires a cámara y que invites a gente a que se apunte. Pues nada, quedan todos invitados, visítenos en las escuelas artísticas, vayan, tienen clases de pruebas, prueben instrumentos, la batería. Si no les gusta, pues pueden probar otro y quedan todos invitados. Ahí queda ese mensaje para que la gente se anime, que todavía, aunque ya haya empezado el curso, que se pueden reenganchar y aprender, ¿no? Sí, sí. Con el tema, porque con otros instrumentos, si los prestan, por así estar los préstamos y todo esto, ¿con la batería cómo se hace? Porque al final hacer un instrumento... Claro, batería no tenemos de préstamo, pero bueno, siempre hay accesorios para practicar en casa. O sea, se pueden comprar accesorios que son muy baratos. A practicar un poquito en casa, lo que es la técnica, las manos, no perder el tal. Y después, si les gusta, pues siempre tienen la oportunidad de buscar una batería eléctrica que no hace ruido para no molestar. Eso te iba a decir porque, por ejemplo, yo desde mi casa, que está un poco alejada del pueblo, yo creo que era Rubén, lo escuchaba en aquel entonces, siempre practicando. Es un instrumento súper ruidoso en ese sentido, ¿no? Sí. Porque no hay casi opción si no es eléctrica. Una batería eléctrica o tener un lugar acondicionado para eso. Sí, porque si no se escucha en todos lados eso. ¿Cómo es el manejo de ese instrumento? Yo creo que es mucha actividad física, ¿no? La que requiere o no, o sea, cosa mía. No, sí, sí requiere actividad porque tienes que trabajar con las dos manos y con los dos pies también. Entonces, estás en constante movimiento, manos y pies, siempre. ¿Y se puede decir, tiene una edad o no tiene edad? No, no tiene edad. O sea, lo que el cuerpo aguante, más bien, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se gestiona el tema de la coordinación? Porque en ese instrumento en específico es más, ¿no? Sí, bueno, hay ejercicios específicos que hacemos en clase para eso, para empezar a coordinar un poquito las manos y los pies. Y es poco a poco todo. Con la práctica, al final, lo consigues, lo logras. Llevas, probablemente, los profesores más longevos de las escuelas, ¿no? Sí, no de edad, pero sí de trayectoria. Tú que has estado más o menos, bueno, del año 2007, ¿cómo ha visto la proyección de las escuelas artísticas durante todos estos años, la evolución? Pues hemos evolucionado bastante. Empezando por las instalaciones, ¿no? Que estaban como estaban y ahora, por lo menos, gracias, tenemos más instalaciones en condiciones. Y cada vez la escuela se ha hecho más importante en el municipio, el servicio que presta. Sí, hemos evolucionado bastante. ¿Y en cuanto a alumnos? En cuanto a alumnos, hubo un pico, hubo un pico grande antes de pandemia, que hubo un pico que había muchos alumnos. Y después que regresamos de la pandemia, es verdad que se notó un bajón. Pero bueno, creo que poquito a poco, cada año, van sumándose más. Se va retomando un poco la actividad. Ahora mismo que están preparando, suelen tener, bueno, más allá de Santa Cecilia, ¿no? Y a fin de curso, suelen prepararse durante años repertorio oficial en unos temas o van practicando temas genéricos, por así decirlo, en las clases. En clases, pero en clases individuales, ¿no? Sí. O de ratio dos o tres, ¿no? Como la mía. Seguimos una programación, ¿no? Que hacemos desde el principio del curso, de estos son los ejercicios que vamos a practicar, estos ritmos, tal. Y yo después siempre pongo a los alumnos a eso que vamos practicando, después les pongo canciones, música, para tocarlo encima, para practicarlo con música. En cuanto a clases, es eso. Seguimos la programación hasta el final de curso para llevarlo todo, ¿no? Técnica, coordinación, tal. Y ya después a nivel general de la escuela, sí, también preparamos cosas durante todo el curso, todas las actividades que hacemos, mis eventos. Y si, por ejemplo, un alumno te dice, me gustaría aprender este tema, que lo escucho mucho, ¿le ayuda? ¿Eso le ayuda? Sí, 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 claro, claro. O sea, también. Nosotros somos un servicio, estamos ahí. Y un poco me va a llegar un alumno a decir, quiero hacer esto, y le voy a decir, no. ¿Te va a ir? Sí, sí, claro, le ayudo. Y siempre entre col y col le pongo una lechuga, ¿no? Vale, tú hacemos la canción que tú quieres, pero te pongo las normas. Vamos a hacerlo así, de esta manera, para que vayas avanzando y vayas aprendiendo también. En tu trayectoria has participado, colaborado con algunos artistas, ¿alguien en concreto con el que te quedes, algún artista que diga este recuerdo con él encima del escenario? Mira, sí, aquí yo, no sé si te comentó Jorge, que en guía hacen unos eventos y tal, y allí pude compartir ese elanio con Braulio. Y Braulio, aparte de ser un monstruo de la canción, un tipo súper famoso, conocido en el mundo entero, era una persona que a mi abuela le encantaba, a ella le encantaba. Yo recuerdo, yo de pequeñito, mi abuela ponía la radio y cuando había una canción de Braulio, se quedaba, las cantaba y estaba enamorada de Braulio. Y cuando tuve la oportunidad aquí de conocerlo y compartir con él, es que se lo dije, ¿sabes? Es que yo recuerdo a mi abuela escuchando de Dalí, que fue un placer trabajar con él. Como cerrar el ciclo, ¿no?, de alguna forma, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y ese que llegaba hasta allá, Braulio, ¿no? Bueno, un artista internacional, pero qué curioso eso. Sí, sí, en Cuba se escuchaba mucho Braulio. ¿Y un recuerdo para ti especial, más allá de los artistas que tengas encima de un escenario ligado a la música? Pues como te dije antes, ¿sabes? El haber compartido escenario con mi familia. Con tu familia. Eso ha sido, ¿sabes? Una cosa que queríamos nosotros, que lo hicimos nosotros y logramos estar en el escenario y compartirlo con mi mujer y con mi hija. Fue impresionante. Es de lo más bonito que me ha pasado a mí. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo en activo? Aparte de las escuelas artísticas, ¿cuántos días estás en las escuelas artísticas tú? En las escuelas estoy cuatro días. Bueno, casi... Lunes en Mogán y después miércoles, martes, miércoles y jueves en Arguineguín. ¿Y aparte de las escuelas, tienes algún proyecto entre manos o...? Aparte de las escuelas, pues... Sigo con los proyectos que colaboro normalmente, con la Sinfónica, con Jorge Granado, ahora tengo algo también. ¿Cubanario? Cubanario estamos ahora haciendo repertorio nuevo. Vale. Para grabar un par de cositas, a ver si queremos grabar en estudio un tema y hacer un vídeo. Vale. Y los tributos también me imagino que están ahí... Sí, los tributos ahí, bueno... Pendiente de contratación, ¿no? Exacto, lo que se va vendiendo y lo vamos haciendo. ¿Cómo está siendo el recibimiento de todos estos proyectos, de los más personales, digamos, tanto los tributos como cubanarios? ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? Pues bien, bien. Yo creo que bien. Yo creo que cubanarios, lo primero que hicimos, pecamos un poco de las ganas que teníamos. Y lo hicimos un poco más pensando en nosotros que pensando en el público. Por eso ahora estamos haciendo cosas nuevas. Y lo demás, bien. Por ejemplo, la Sinfónica, donde quiera que vaya, es un lleno absoluto. Triunfa, haga lo que haga. Con los tributos también. Tributos siempre gusta porque es música para bailar, en la fiesta, tal. De momento va todo bien. Fíjate, por el tema de Celia, que me estoy viendo la serie de su biografía y es súper curiosa su historia. Súper curiosa. Había como un artista, y también triste en parte, que un artista que salga de su tierra y no pueda volver a ella, pasados los años, siendo una gran estrella a nivel mundial, porque probablemente es la artista cubana más famosa del mundo entero. Y que no pudo volver en ese... Pero bueno, que la verdad que su legado da para tributos, y no para uno, sino para varios. Sí, para varios. ¿Qué están rotando por ahí? Varios se comparten aquí en un trocito tan pequeño y todos trabajamos. De aquí a unos años, ¿cómo te verías? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Qué te gustaría realizar? Pues... En la música, seguro. Y... No sé. Yo creo que teniendo trabajo, viviendo de la música, ya con eso soy feliz. Voy a retomar también la pregunta que me gustó. Si te dieran un Cheque en Blanco, ¿qué harías? O sea, haría... Creo que haría una producción mía propia. Me produciría un disco mío de percusión. ¿Solo? O sea, en plan... Acompañado de gente, pero que fuera yo el protagonista. ¿Con repertorio original o...? Con repertorio original. Vale. Es complejo, ¿no? O sea, composición desde cero, imagínate. Sí, sí. Pero bueno, si tengo un Cheque en Blanco, no tengo preocupación. No, pero no por dinero, sino a nivel... Sí, para eso tengo tiempo para pensar. Ah, bueno. Pero entonces sí. No, pero sería guay. Estaría guay. Estaría muy guay. Oye, muchísimas gracias por haber venido a nuestro espacio. Volver a recordar a la gente que se anime, que hay hueco en las clases de percusión. Las de lenguaje en música me imagino que son para todos los alumnos en general, ¿verdad? Sí, para todos. Pero que la de percusión, que hay hueco todavía para la gente que quiera participar. Que la primera clase, recordar que es gratuita, que la pueden probar. Pueden probar la disciplina, si les gusta bien. Pues si no, pues van a otra sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias. De nada. ¿Redes sociales? Sí, tengo algo. El Facebook, que no se usa mucho ya, que es Carlos Pérez Peñalver. Y Instagram, que es percutions. Es mi Instagram. Arroba percutions. Ah, corto. Arroba percutions y ya está. Sí. Vale. Y abierto a contrataciones, ¿no? Abierto, claro. Todo lo que quiera contratar, que venga. Muchísimas gracias. De nada. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber seguido un día más la entrega de la entrevista. Nosotros nos vemos próximamente con una nueva entrega. Y seguiremos conociendo al profesorado de las escuelas artísticas. Aquí en Radio Televisión Mogal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!